Suscríbete a nuestro boletín. Sabemos que mantener la piel en óptimas condiciones no es una tarea fácil, pero sí que vale mucho la pena el esfuerzo. Entre humectantes, protector solar, crema antiarrugas y demás a veces no sabemos qué más usar para mantener el rostro libre de arrugas y con ese glow envidiable que siempre lucen las celebridades. Otra gran preocupación para las mujeres, los poros abiertos que no lucen nada bien cuando nos ponemos maquillaje e incluso hasta cuando no tenemos nada puesto. Existen muchos productos en el mercado dirigidos para controlar este problema, pero vamos a ser sinceras, no todos cumplen lo que prometen. Sin embargo yo encontré uno que me ha dejado boquiabierta. Hace más o menos un mes que empecé a usar el aceite Pro Collagen Marine Eul de Elemis y tengo que decirles que esto es una maravilla. No solo me hidrata la piel muy bien, la deja sedosa y de paso evita que se formen arrugas, sino que también he notado que mi piel luce más tersa y sin un poro a la vista. De hecho he ido a varios eventos donde expertos en maquillaje me preguntaron que estaba usando para tener el rostro sin ni un poro visible. Al principio no estaba segura de cual producto estaba haciendo esta maravilla, hasta que dejé de usar el aceite por unos días y noté la diferencia. Y es que este producto no especifica en ningún lugar que te puede dar este resultado, pero en mí sí los ha tenido y estoy feliz. Todos los productos de esta marca están compuestos con ingredientes derivados de las plantas y el Pro Collagen Marine Eul, en específico contiene tres tipos de algas marinas que son excelentes para la hidratación de la piel. Cuesta 79 dólares y lo puedes encontrar en nordestrón.com ¡Suscríbete al canal!